Ah, bueno, es información sobre la actividad del 25 de mayo. Bien, bien. Había una posibilidad de que fuera una movilización. ¿Cómo había? ¿Es una movilización? No, no, iba a ser un acto, pero va a ser una procesión. ¿Qué? ¿La procesión? ¿Eh? ¿Qué era? A Luján. ¿Eh? ¿A Luján? Sí, una procesión a Luján. Me avisa la gente de la Cámpora de General Rodríguez. Ah, que están preparando uno de los checkpoints. ¿Cómo? De la... ¿Checkpoints? ¿Lo dicen? Claro, están armando lo que hiciera el acto. Ah, Iván. ¿Es Luján? Sí, frente a la Basílica. Ah, mira. ¿Hay fanfare? ¿Hay fanfare? ¿Qué? Bueno, abre... Me gusta la idea de un fanfare. A ver, si me, por favor, quiero contarles la información, esto es el desarrollo. Me cuentan que abre el acto Raúl Rizzo. Ah, bien, bien. Estoy leyendo un poema de Sipelin Kovsky. Ah, la vida. Bien, bien arriba. Arriba, eh. Es lo que es el tema de la situación de la... Siempre es la raza, siempre es la raza. Ha estado localizado por los nietos del cuarteto Supay. Ah, bien. Bien arriba también. Va a seguir manteniendo... Dibujar red. A ver qué controla era la gente ahí. A ver, dibujar red. Estuvo ayer dibujando acá en la brava. Está buen saborido estuvo así. Sí, buen saborido. Ah, no hay pantalla. ¿Cómo? No hay pantalla. El primer orador es... El primer orador es el dolorato. ¿Eh? Es cogiendo, ¿no? Ah, no. No, se va cogiendo. No, dicen que se enculó porque va primero. ¿Qué? Y quería cerrar. Quería cerrar. Claro. Claro. Sí, sí, sí. A veces pasa eso. No, lo que pasa es que la que iba... Es que me está llegando. Perdón que sea tan lento, pero la que iba a cerrar era Kelly Olmos. Ah, ¿la de Gresteda? Pero no, el problema es que Kelly Olmos pidió si podemos pasar el acto al 28. No. No, no. ¿Por qué? Porque la semana del 25 tiene un tiempo compartido en San Clemente. No. Y hace un año que lo estaba esperando. Claro, no puede correr. Lo está esperando un año. No, bueno, que no vaya eso. Pero el 28 no es donde... Yo tenía el semi-cama sacado. ¡Ah! Sí, uy, uy. ¿Pero qué es ese ruido? ¿Dejaste la paga en el agua? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿El agua del mate? ¿Qué es ese ruido? El mate. Bueno, desde... Yo me encuentro en el estudio, no puedo salir para atender esta cuestión. Así que, por favor, a los compañeros que se encuentran del otro lado, les digo una sola cosa. ¿Qué? Si es el agua, sáquenla. Y si es titilla, me alzame. ¡No! 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 ¡No!